¡Aquí está el Zulia en la calle! ¡Aquí está el Zulia diciendo ¡Fuera Usurpador! ¡Fuera Maduro! ¡Qué bello está el Zulia! ¡Qué bello está Maracaybo! ¡Con todo su pueblo en la calle! ¡El pueblo está con sus diputados! ¡Lo único legal que tiene el país! ¡La Asamblea Nacional! ¡Todo lo demás es ilegal! ¡Todo lo demás son unos malandros! ¡Un hostilio! ¡Aquí está el pueblo en la calle! ¡El pueblo con sus diputados! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Usurpador! ¡Aquí está el Zulia en la calle! ¡El pueblo con sus diputados! ¡Aquí está el Zulia en la calle! 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 ¡Aquí está el Buenos días, todos los días, todos los días El Reconexión de la finiteza Los días están tratando sin sal бы ¡Suscríbete al canal!